Un día maravilloso nos recibe la playa de la Bajadilla en estos 27 kilómetros. Una vez más estamos con todos ustedes para ofrecerles el ambiente en este caso y en el día de hoy le toca el turno a la Bajadilla, una playa muy familiar, mucha gente que vive en esta zona pero también turistas que aunque estamos a finales del mes de agosto todavía hay muchas personas que están disfrutando de sus vacaciones. Bien, vamos a quedarnos durante el día aquí en esta playa, la playa de la Bajadilla y vamos a conocer pues un poquito el ambiente que se está viviendo. Hay que decir que muy cerquita a la Bajadilla hay una zona también de bares donde su especialidad es el pescado, el pescadito frito, así que también tendremos la oportunidad de acercarnos y ver cuál es el ambiente. Es una oferta gastronómica en la Bajadilla, pero también hay otros servicios como por ejemplo el baño asistido y también la ludoteca. Si se quedan con nosotros conocerán un poquito más de estos servicios en la playa de la Bajadilla. ¡Gracias! Nuestra primera parada en la playa de la Bajadilla es este servicio que se ha estrenado este año, bueno, a mediados del mes de agosto. Es una ludoteca, un lugar de encuentro para pequeños y quizá no tan pequeños, un sitio donde pueden venir a pasar un ratito y dar otras opciones que no sea solo la playa y la arena. Bueno, tenemos con nosotros a María, que ya ha estado aquí todo el verano. María, buenos días. Buenos días. María, eres de Marbella. Sí. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Y este es tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Primera experiencia trabajando y la verdad que muy bien. No tiene nada que ver, tú estás estudiando Derecho para que los espectadores te conozcan un poquito más. No tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás estudiando. ¿Cómo te llega la oportunidad para trabajar en algo así, una ludoteca? Bueno, pues me llega la oportunidad de que me recomiendan, de conocido y bueno, la verdad, yo encantada de estar aquí. Además, mi primera experiencia trabajando son unos cuantos días, así que perfecto. Y en verano, que estoy de vacaciones, sí, mejor. Todo el año estudiando y llega el verano y en vez de descansar te pones a trabajar. Tú querías probar la experiencia. ¿Qué es condición sine qua non para trabajar en una ludoteca con niños? ¿Quizá la paciencia? Un poco, yo creo que un poco de todo. La paciencia, la creatividad, la imaginación, darles conversación, también ellos te preguntan. Y nada, yo creo que un poco de todo y eso. Y hablar su idioma. Que se entienda muchas veces que ellos también tienen en su mundo también. Bueno, vamos a explicar a los espectadores qué ofrece aquí la ludoteca. ¿Qué es? Bueno, la ludoteca, yo se lo digo a todo el que viene y pregunta, yo se lo digo a una zona de entretenimiento, pues en la que puede venir todo tipo de público, tanto niños como adultos. Hay libros para adultos, hay libros para niños, libros infantiles. También ahora disponemos de folios y lápices, rotuladores, gomas, sacapuntas, de todo para... Para los más creativos. Sí. También tenemos, por si quieren pasar un rato jugando, tenemos también una baraja de cartas, así que nada, hay varias posibilidades. Vemos que hay... ¿Cómo llegan estos niños? Porque claro, habrá algunos que no se han enterado, o pasan algunos de largo, otros os ven de pasada, ¿y cómo se acercan tímidamente? ¿Vienen preguntando qué es o saben a dónde vienen? No, hay algunos, sí, vienen... Hay muchos que vienen preguntando lo que es. Vienen de, por lo mejor, el chiringuito que está al lado, los padres están... Una familia que está comiendo, los padres se quedan allí, ellos vienen, preguntan, claro, están entretenidos. También vienen, pues a lo mejor después de comer, que tienen que guardar la digestión, vienen de la playa, de jugar y se pasan por aquí. Aquí a la sombrita que están encantados. Sí, está súper bien. ¿Cuál es la hora fuerte, el momento en que hay más niños? Sí, la hora punta es sobre las cuatro, cuatro y media, después de comer, de cuatro y media a siete. Y hemos visto en esos libros que tenéis, María, que ya hay asiduos, porque algunos ya tienen marcado la hoja por donde van, ¿no? Sí, hay niños, tienen su pasapáginas, ellos cuando vienen, pues ya recuerdan la página por la que se han quedado y así es mucho más fácil. ¿Son niños nacionales o también hay algún extranjero? Hay, sobre todo, turismo nacional, pero bueno, también vienen extranjeros, ahí tenemos también libros para, bueno, libros en inglés, por si vienen, así que sí, pero sobre todo turismo nacional, vienen de Ronda, del País Vasco, de Madrid, de muchos sitios. ¿Hasta cuándo estáis aquí? Si sabéis la fecha, la que permaneceréis en la ludoteca abierta y qué horario también importante, por si alguno no se ha enterado, que acuda. Bueno, nosotros estamos aquí hasta el 15 de septiembre y el horario sería de 12 de la mañana a 7 de la tarde. De toda esta experiencia, María, vivida en tu primer trabajo, ¿con qué te quedas? Eso que dices, bueno, pues esto no lo hubiera vivido si no me hubiera puesto a trabajar este verano. Bueno, yo me quedo con los niños, con su ilusión por pintar, por leer, también ellos mismos forman grupos, se relacionan y vamos. Y además que ahora actualmente estamos en un mundo con la tecnología y todo eso y todas estas cosas, pues vienen muy bien. Bueno, niños, que esto de un libro en papel les cuesta mucho trabajo encontrar, bueno, a no ser que los libros de texto en el colegio. Pues ya saben, hasta el 15 de septiembre está ludoteca en la playa de la Bajadilla. También recordarles que en San Pedro Alcántara también está funcionando otra ludoteca para los niños sanpedreños. Pues nada, María, te queda un año para acabar la carrera y cuando acabes la carrera, ¿cómo tienes perjeño tu futuro? A ver, yo lo que tengo que pensar es después de la carrera, pues me saco unas prácticas externas, incluso yo las voy a pensar este año, haciendo compaginar los estudios con trabajo y ya tirarme unos cuantos anitos trabajando y después pues citar. Bueno, que no sé de nuestra gente joven de Marbella que se está preparando para el futuro y encima en sus vacaciones también pues un dinerillo que nunca viene mal. Bueno, pues María, muchas gracias, me encanta conocerte y que vaya muy bien y espero que el verano que viene vuelvas aquí. Eso significa que te ha gustado y quieres repetir la experiencia. Bueno, muchas gracias, encantada. Bueno, María, pues vamos a echar un vistacillo aquí a ver las actividades, aunque nos ha dicho María que ya es más por la tarde después de comer, cuando hay más niños, algunos encontraremos por aquí, que seguro que ya está haciendo los rotuladores. Bueno, pues vamos a echar un vistacillo aquí a ver las actividades. La vena artística que ha surgido aquí con Laura. Hola, Laura. Hola. ¿Qué estás pintando? A ver, esto pone aquí RTV Marbella. Sí. ¿Y esa que estás pintando en la cámara? Sí. Bien guapa que la estás sacando. Sí. ¿Y la otra que tiene el micrófono en la mano quién es? Tú. Yo. Qué mola. He salido fantástica, cómo es la imaginación de los niños. Oye, este ratito aquí pintando te gusta, ¿no? Sí. ¿Y te gusta leer? También. También, ¿no? Muy bien. Y después te vas a la playa. Sí, me voy a bañar porque en esta playa no hay piedra. Ah, está muy bien. Sí, sí. Así que es que es verdad que es una playa muy familiar y los niños disfrutan mucho, no solamente en la arena, en el agua y también en esta ludoteca. ¿Nos enseñas el dibujo? Sí. No está terminado, cuando está terminado no lo llevamos. Gracias, Laura. De nada. ¡Gracias! 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 Pues dejamos a la ludoteca donde están los niños pasando un ratito agradable. En que ya nos han dicho que eso es más por la tarde cuando están todos estos niños. Y claro, en la playa de la Bajadilla, a ser una playa muy familiar, no podía faltar el servicio de socorrismo. Y aquí tenemos subido lo más alto, Ismael. Hola, Ismael. ¿Puedes bajar? Claro. Venga, bájate. Que queremos hablar un poquito contigo y conocerte. Ismael, ¿llevas todo el verano emitido? Pues sí, la verdad que sí. Tres meses de verano y la verdad que muy bien. Oye, ¿es la primera vez que trabajas como socorrista? Es mi primer año, sí. ¿Qué tal? La verdad que es muy buena la experiencia y a ver. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, la verdad que bastante. Y nada, no queda poco. ¿Ya queda poquito? ¿Cuándo estáis aquí? Lo más seguro es que hasta el 15 y a lo mejor podemos estar dos fines de Utrema. Claro. Depende de... Si hay público o no. Ismael, ¿tú has estado aquí todo el verano en la playa de la Bajadilla? Nos vamos turnando. Sí, nos mandarán, sí, de vez en cuando. Dos o tres días a una playa y dos o tres días a otra playa. ¿Y esta playa cómo la ves? ¿Qué tipo de playa es? Es una playa muy, la verdad, muy tranquila y muy familiar. Suele ver gente, personas que viven por aquí cerca. Sí. Y nada, que eso... Personas mayores por lo que vemos y muchos niños porque como no hay piedras... Sí, es otra cosa también que por eso apenas hay piedra, apenas hay... Y la verdad que... Es bastante cómoda, ¿no? Es bastante cómoda, sí. Bueno, y al tener ahí ese espigón, cierra un poquito y entonces por eso se sostiene la arena y es un sitio como muy agradable. Veo que también tenéis en la playa de la Bajadilla, habéis tenido durante todo el verano el servicio para ayudar a las personas con dificultades. Sí, 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 sí. ¿Habéis hecho algunos servicios este verano? Sí, siempre, siempre que vienen personas pues peden permiso y ya sabes, los ayudamos a meterse y... Muy satisfactorio porque les ves el gusto que les da meterse en el agüita que sin vuestra ayuda no podrían hacer. Por supuesto, por supuesto. ¿Entonces dónde eres? Yo soy de COIN. ¿Y qué haces en invierno? Estudiar, sí, estudio un grado superior de deporte, sí. O sea, que lo tuyo es el deporte. Lo tuyo es el deporte, sí, solo que tiene que hacer el deporte es lo mío. Bueno, está muy bien. Oye, Ismael, tengo una curiosidad. ¿Eso que lo tenéis puesto ahí por algo tiene algún sentido? Sí, pues para cuando haya un rescate o directamente salir corriendo, cogerlo y... ¿Y esto es para vosotros, vamos? Sí, es lo más esencial. Fundamental, claro, por supuesto. Además veo que estáis siempre muy coordinados. Claro, para cualquier aviso, para cualquier problema que tenemos y eso. Este verano ha habido muy pocas incidencias a lo largo de los 27 kilómetros. Sí, hace mucha prevención y ya está, ya con eso... Fundamental, y dentro de la prevención, vosotros siempre estáis muy pendientes de las mareas, del viento y sois los que vais ubicando, pues la bandera roja, bandera azul... ¿Ha habido muchas este verano roja? Ha habido unas cuantas, la verdad que sí, unas cuantas, pero no muchas. Poner más tiempo y eso y ya está. Y pregunto, cuando vosotros dais el aviso que es bandera roja, en teoría, en principio está prohibido bañarse o por lo menos no recomendado, ¿os hacen caso cuando les decís salir o saliros? Sí, las mayores sí. Ahora, si vemos que se meten algunos bastante, pues bajamos de la torre, avisamos y hacemos prevención y ya está. ¿Con el silbatito? Con el silbatito, le quitamos lo que esté faltando allá. Bueno, la gente suele hacer caso, más que nada porque si luego hay un peligro, aparte de poner en peligro la vida del bañista, también del trabajador de aquí, pues que aunque su trabajo es eso, salvar vidas, tiene que ayudar también, pues hombre, para eso está, ¿no? Aviso, bandera roja. Pero bueno, hoy tenemos, ¿cómo está el día? Bientecito, pero se puede. Adelante, tranquilo, pero aún así el agua está muy bien, tampoco hace mal tiempo y nada, está tranquilo, la verdad. ¿Qué horario tenéis? Ocho horas de once y media a siete y media. ¿Y te traes aquí la comida? Claro, por supuesto, pues si no. ¿Y buscar un poquito de sombra? Claro. Muy bien, pues queda poquito de verano, hasta el 15 de septiembre aproximadamente, y como bien explicaba Ismael, dependiendo si se alarga un poquito más la temporada, siempre que haya bañistas en la playa, pues se procurará dar este servicio. Ismael, que me ha gustado conocerte, que te vaya muy bien lo que queda de verano y luego a descansar. A descansar, ya después a descansar, como te he dicho. Y a volver a tu viaje. ¿Cuando tengas vacaciones, playa o no? Poco, poco, porque estamos todos los días aquí, estamos ya hartos. ¿Qué pasa? Que lo que trabajamos en verano ya, playa, poquito, ¿vale? Ya poquito. Gracias, Ismael. A ustedes, a ustedes, vale. Pues dejamos a Ismael con su trabajo, velando por nuestra seguridad y para todos los bañistas. Estamos en la playa de La Bajadilla, pero oro, yo creo que ha llegado el momento de ver qué podemos comer a esta hora y en esta zona. Así que, acompáñenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestro paseo de estos 27 kilómetros y en la playa de la Bajadilla era obligatorio hacer una parada en esta zona, en esta calle, donde es muy típico para la gente que vive en Marbella, que estamos aquí durante todo el año, esto está funcionando primavera, verano, otoño, invierno. Es cierto que los turistas se apoderan de las playas y también de estos restaurantes que están en primera línea de playa, pero como decíamos están abiertos todo el año. Bueno, estamos con Matilde, Matilde Ortigosa, que es el alma mater de este negocio, en conjunto es un negocio familiar. Buenos días. Hola. O ya buenas tardes, ¿no? Sí, casi. Ya estamos en la hora justo del almuerzo. ¿Vos estáis abiertos a almuerzo y cenas? Almuerzo y cena. Todos los días del año. Cuéntanos por qué. Pues, a ver, yo tengo un MBA, que es un máster en Administración y Dirección de Empresas, y trabajo en una empresa grande, familiar, donde he llegado al tope, es decir, pues yo no puedo ascender más de donde he llegado. Y yo tenía muchas ganas de dirigir una empresa. Estábamos mirando, a ver, y surgió, pues nos enteramos que vendían el Luca. Y como yo tenía, ya digo, muchas ganas de tener una empresa, pues nos decidimos y aquí estamos. Cogiste a tu marido y dijiste, cariño, ¿y si montamos un negocio, algo de hostelería? ¿Alguna vez habíais tocado a la hostelería? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, no, no. Hostelería fue, pues, a ver, yo tenía, como mi marido y yo tenemos nuestro trabajo, pues tenemos aquí a familia nuestra, que es la que nos suele llevar cuando nosotros estamos trabajando. Que ellos sí tienen en este. Y ellos sí, mi cuñado sí ha estado toda la vida en la hostelería, con lo cual ahí sí encajaba bien. Ya tenías algo importante. Estaba algo enfocado, sí. Bueno, y hostelería, que a ti te encanta. A mí me encanta. Porque aunque tú tienes tu trabajo, pues bueno, hacer un negocio familiar, pues bueno, como suele ocurrir en los negocios familiares, pues así apoya a la familia. Y tú cuando tienes una tarde libre o un día así libre, tú te vienes aquí y tú en pleno mogollón, tú disfrutas. Yo me encanta. Y a más mogollón, más disfruto. Mi marido dice que estoy loca, pero es así. A ver, yo tengo un trabajo que es oficina. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo no podía llevar otro trabajo más de oficina. Claro. Pero esto es todo. Tú quieres actividad. Exacto. Actividad. Actividad y movimiento y me encanta, lo disfruto. Bueno, tres años lleva al frente esta familia del Luca. Ayer, ayer los hizo. Ayer hizo tres años. Ayer hizo tres años. Y además vamos a contar así una curiosidad. Este año es un año muy especial para la familia porque tu hijo se acaba de casar. Hijo único. Hijo único. Y contenta, ¿no? Sí, sí. Él es feliz y que vamos a pedir más. Claro. Es lo importante. Porque él tiene también otro trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y ellos, ¿tu hijo qué piensa? Que tú seas así de lanzada y de aventurera. Ah, pues a él le encanta. A él le encanta. A él le está orgulloso de su madre. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de su padre. Que su padre ha dicho, bueno, no es lo mío, pero aquí estoy, ¿no? Sí, sí, sí. Él está encantado con nosotros. Y de hecho, creo que a la hora de buscar a la novia ha buscado una chica así, igual que... Como la madre. Como la madre. Sí, sí. Que se adocó a lo que él necesita, a lo que él quiere, ¿no? Matilde, vamos a hablar un poco de la zona. Porque en esta calle, como decíamos, es muy transitada durante todo el año por gente de aquí de Marbella, también por turistas. Pero es que estáis en un sitio fundamental, que estáis al lado del puerto y al lado de la playa de la Bajadilla. Con lo cual, ¿qué tipo de público tenéis aquí? Pues en verano, todo tipo de público, extranjeros y nacionales. Y lo que sea en invierno, pues mucha gente de Marbella, de Marbella, del pueblo. Esta es una, como decíamos, muy de gente de Marbella. Sí. ¿Qué vienen buscando? ¿Qué os puede ofrecer el Luca a todo el que venga aquí? Porque ¿cuál es vuestra especialidad? Bueno, pues... ¿Esta zona de pescado? Es zona de pescado, efectivamente. Aquí vienen a veces preguntándonos si tenemos carne. Claro, tenemos lo típico, pues el filetito de pollo para el niño que no quiere. Pero lo que es el que busca una buena carne, desde luego aquí no la va. Claro, esto es pescado. Es pescado. Y pescado fresco a diario. A diario. Viene, lo traemos del Mercamálaga, que como mi familia viene de Málaga, pues aprovecha para traerlo de allí. Y eso, pues pescado frito, pescado a la plancha. Que es un poco lo que pide todo el mundo. Sí, es lo que pide en esta zona. Y me han dicho que tenéis una cosa que es, bueno, que no la hay, no es muy conocida aquí en Marbella, pero sí en Málaga creo que está haciendo un furor, que es el pulpo frito. Entero. ¿Entero? Entero, sí. Y eso, es algo novedoso, no lo hay en muchos sitios, de hecho no sé si en otros sitios en Marbella sí lo hay. Nosotros lo tenemos y la gente que lo prueba se engancha. Y lo repite. Tenemos dientes que vienen, que lo vemos llegar y ya vamos yendo, pero a ver, preparando el pulpo. Porque tiene una textura especial, ¿no? A ser frito, es crujiente por fuera. Es crujiente, sí, es crujientito por fuera porque va enharinado como todo el pescado frito. Y la verdad tiene mucho, el que lo prueba normalmente se engancha. Bueno, de hecho ya hay mucha gente que está hablando hoy en el Luca, el pulpo frito, que es verdad que no es habitual, pero es verdad que en Málaga también un poco marca tendencias. Sí. Y bueno, tú al tener familia también en Málaga estás muy al loro de... Fue chivatazo, fue chivatazo. Claro, claro. Como decíamos, lleváis ya tres años, ¿cómo ha ido el veranito? ¿Cómo ha sido? Pues bien, bien. Yo siempre comparo con años anteriores y julio parecido al año pasado. Yo llevo mis estadísticas, como mi trabajo. Claro. Y entonces, julio como el año pasado, agosto, la primera quincena, yo estaba un pelín... Y yo decía, uy, parece que no arrancamos agosto. Ha sido un poquito raro para algunos. Ha sido raro. Después del puente del 15, el puente fue buenísimo. Y después del 15 nos lanzamos y ahí ya... Claro, aquí siempre se habla de la temporada alta, que es el verano, pero para vosotros también temporada alta es pleno invierno. Que es cuando el de Marbella ya disfruta de nuestra ciudad y viene pues los sábados... Fines de semana. Haciendo sol es... ¿Vuestro fuerte fin de semana? Es el fin de semana haciendo sol. Cuando llueve, pues claro... Bueno, ni para ti, para nadie, para nadie. Ya es lo que yo digo, sofá y manta, ¿no? Claro. Nada más tenéis aquí, bueno, tenéis la terraza que es muy agradable, pero bueno, también tenéis dentro también de la zona. Y luego la otra terraza que cerramos y tenemos un calefactor para cuando hace más frío y bueno, la terraza tiene también mucha demanda. Pues una de las trabajadoras del verano, como mucho marbellero, ¿tú en vacaciones qué haces? ¿Playa también? Playa y aquí. Madre mía, ellos son de las que no necesitan vacaciones, mujer, ¿no? Yo siempre lo digo, el día que me canse, pues veremos cómo lo hago, ¿no? Pero ahora mismo me encanta lo que hago. Pues Martínez, nos encanta el LUCAT, lleváis, como decíamos, al frente tres años y aunque es verdad que el LUCAT tiene una larga historia familiar y bueno, llegó un momento en que dijeron hasta que hemos llegado, vosotros habéis cogido el relevo y bueno, pues a seguir trabajando. El verano es verdad que está a punto de acabar, pero aquí el LUCAT está abierto todo el año. Todo el año. ¿No hay ningún día que cerréis? Pues navidades, ¿no? No, 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 navidades trabajamos, cerramos los miocos por la tarde. Vale. Es el único día, yo tengo ocho unos turnos y el miércoles por la tarde sí cerramos. O sea, que si yo me vengo el día de Navidad a mediodía, me puedo... El día 25 te puedes comer con nosotros. Claro. Cerramos el 24 y el 31 por la noche. Noche familiar. Noche familiar. ¿Lo demás? Lo demás abierto. Abierto al público para gozo de nuestros distinguidos clientes. Pues a ti le vamos a hacer una cosa, vamos a esperar porque creo que Carlos, tu marido, es el que nos va a traer algunas para probar y tendremos que probar el pulpo, ¿no? Claro que sí, ahora mismo. Pues venga, vamos a pedirle al camarero que nos atienda, que ya tenemos claro lo que queremos probar aquí en el LUCAT. Gracias por ver el video. Bueno, pues con estos platos tan ricos nos vamos a despedir. Carlos, muchas gracias. A vosotros por venir. Sí que habéis tenido un buen verano, así que espero que el año sea estupendo también. Muchas gracias a vosotros por venir. Una gracia y a ti Matilde. De nada, gracias a vosotros. Gracias a nuestra recomendación para hoy, ya saben, el LUCAT aquí en la bajadilla. Y con estos platos tan ricos nos despedimos hasta el próximo 27 kilómetros.